El presidente de Sevilla querría o estaría interesado en tener un equipo de fútbol participando en la Liga MX, un equipo en Veracruz. ¿De dónde sale esto? Bueno, precisamente el secretario de Finanzas del Estado de Veracruz, el señor José Luis Lima Franco, que en entrevista con el canal 6 Deportes de Multimedios, dijo que ya han habido pláticas con el equipo andaluz, que ya tiene conocimiento que la Liga MX está cobrando un precio de 20 millones de dólares para reinsertar a los tiburones de Veracruz en la competencia. Esto es para pensarlo, un lindo proyecto de un equipo como el Sevilla, importante en la Liga, que pueda ser una continuación de lo que es su escuela, su academia y su ser allí en Veracruz. A ver Marisa, ¿qué te parece esta posibilidad, qué te parece esta visión deportiva de José Castro Carmona, que es el presidente del Sevilla? Mira, de primera te diré que la inversión siempre es interesante dentro de México, del fútbol mexicano. De primera te diría eso, pero cuando leí que alguien quería comprar el Veracruz después de todos los problemas que ha tenido, dije, va a comprar problemas. Recordamos un poquito de la historia de Veracruz, cuando el empresario Rafael Herrera se hace del equipo, termina soltando el equipo, despotricando, diciendo que le robaron, que la liga esto, que la liga aquello. Al final, bueno, llega el señor Curi, compra el equipo, pensando que puede cambiar las cosas y entonces se mete en los mismos problemas, acarrea deudas de herrerías, acarrea deudas de otras cosas y termina, bueno, siendo desafiliado en pelea constante con la federación, con la liga. Y bueno, dejando muy manchada la imagen también del equipo de Veracruz. Yo me pregunto si el señor José Castro ha pensado bien en lo que se va a meter. Ahora, después de que el equipo es desafiliado, el equipo regresa a Veracruz, el estadio, o sea, el nombre regresa al gobierno y el estadio regresa al gobierno. Es decir, por eso es que estaría haciendo tratos con el gobierno de Veracruz ahora. Pero están las deudas que vienen desde el señor Herrera, luego las deudas que deja Fidel Curi. O sea, va a comprar un equipo con muchísimos problemas. Yo me pregunto nada más si ha pensado en eso, porque bueno, ya también cuando llegó el Atlético de San Luis, obviamente sabemos el filial de Atlético de Madrid, también empezó a tener problemas con la liga, que si ya no iba a existir el ascenso, que si le estaban cambiando las reglas. Yo nada más digo si el Sevilla ha pensado bien en qué se está metiendo. ¿Será que no sabe? ¿Será que el Sevilla no conoce los trapitos sucios de Veracruz? ¿José? Marisa ha hecho un buen resumen, un muy buen análisis de la historia moderna de Veracruz. Entonces, sería bueno que el señor del Sevilla y todos los directivos de ese equipo se empapen. Ahora, viéndolo de un punto de vista más global, Marisa, Caro, esto es algo que necesita la Liga MX. El fútbol mexicano necesita nuevos inversionistas. Por eso, a día de hoy en México, ante la falta de gente que esté dispuesta a invertir, la multipropiedad termina siendo un mal necesario. TV Azteca tiene a dos equipos, a Monarcas Morelia y a Puebla. Orlegui Sports tiene al Atlas y a Santos. Grupo Pachuca, a Pachuca y a León. Grupo Caliente, a Querétaro y a Xolos de Tijuana. Eso no es bueno, pero yo lo entiendo porque si no hay gente que esté dispuesta a invertir, los dueños no tienen más que apoyar a esos dueños que afortunadamente sí quieren poner su plata en el fútbol. México necesita nuevos capitales. Por eso fue muy bueno lo del Atlético San Luis. Sería fantástico para la Liga MX que el Sevilla invierta en Veracruz en una plaza muy buena. Una plaza que cuando tiene equipos competitivos responde. Yo recuerdo a aquel Veracruz, Marisa de Clever Boas, de Cuauhtémoc Blanco, que llenaba el Puerto Jarocho, que ilusionaba la afición. Un equipo protagonista. Y qué bueno que el Sevilla, un equipo que hace las cosas muy bien, está claro que el Sevilla no puede competir con el Real Madrid y con el Barcelona. Por eso, dentro de su contexto, el equipo es competitivo, protagonista en la Liga. La UEFA Europa League la ganó en tres años de manera consecutiva. Ese tipo de equipos, ese tipo de capitales, necesita el fútbol mexicano para crecer. Sí, pero eres muy positivo. Perdón, Carlos, es que es muy positivo, José, con lo que está diciendo. Sí, evidentemente se necesita inversión en el fútbol mexicano. Yo te preguntaría qué le pasó al señor Carlos Slim. Sabes quién es, por supuesto, ¿no? Por eso, claro, por supuesto. Pero ese es mi punto, Marisa. Ese es mi punto. Hay gente en México que ya no está dispuesta a invertir en el fútbol. Si vienen extranjeros, hay que darle las facilidades. Ese es el punto, José. ¿Por qué grandes inversionistas con nombre, con prestigio, se han retirado de la Liga MX diciendo, no más, no quiero estar relacionado con ellos? ¿Por qué? Ya lo decía Caro. Por todos los trapitos al sol que tiene la Liga. Eso no lo puedes evitar. ¿Por qué solamente se ha armado un club de Toby con multipropiedad? Porque ellos ya saben cómo se juegan estas reglas, porque son sus propias reglas. Yo a lo que voy es un equipo tan serio con el Sevilla y aplaudo todos los logros que ya mencionaste tú. No es eso. No es poner en duda el prestigio que tiene el Sevilla. Es poner en duda que estén aceptando las reglas que les van a poner aquí en la Liga. Que van a ser las reglas de la Liga y las pueden cambiar en cualquier momento. Ya se lo hicieron al Atlético de San Luis y tuvo casi que parar y hacer un despapalle para poder parar lo que querían hacerles. Hasta que ascendieron, están en primera, bueno, ya están más tranquilos. Pero a lo que voy es que Sevilla está expuesto también a este tipo de arreglos. La Liga MX no tiene esa palabra para mantener el reglamento como lo dice, porque incluso el mismo reglamento lo llega a cambiar sobre la marcha. Bueno, entonces tendrán que pensar el Sevilla en otro país, porque así lo dijo el presidente, que la idea es internacionalizar el proyecto del Sevilla, ya sea en México, donde saben que el torneo es de gran nivel, o en otro país donde se den las condiciones. O sea, ellos están abiertos a cualquier posibilidad. Me imagino que están platicando a ver las posibilidades en la Liga MX. Pero el secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz aclaró que Fidel Curi no tiene nada que ver con el equipo, que es una persona no grata en la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, que no creamos que él sigue adentro y que va a estar bajo algún testaferro dirigiendo al club. ¿Le creemos, José? Sí, ojalá. Fidel Curi no tiene lugar en el fútbol después del papelón que hizo en el pasado presente en el fútbol mexicano. Caro, yo entiendo todo lo que dijo Marisa, no lo reputo, no lo discuto. Es más, me encolumno, me sumo, pero mi punto es que México tiene que buscar nuevos inversionistas, porque si no, la MLS le va a pasar por encima en menos de lo que la gente lo espera. Ahora, fíjense que en la MLS hoy una franquicia vale 150 millones de dólares. 150, no 20 millones de dólares como el Veracruz. Y hay una fila de dueños, hay una fila de gente con plata que está dispuesta a comprar. Ya hay 26 equipos, pronto van a ser 30. Y dice Don Garber que puede ser que hasta sean más equipos, porque hay una fila interminable de gente que está dispuesta a invertir. Si México no atrae esos capitales, la MLS pronto la va a superar en la cancha. Fuera de la cancha la MLS ya le ganó a México, fuera de la cancha ya no hay discusión. Allí está, vuelves a tirar. Pero si México no se arriba, en la cancha les van a ganar. Marisa, pónganse pilas, porque a día de hoy en el único deporte donde México le ganaron a Estados Unidos era en el fútbol. Eso va a cambiar si no se ponen las pilas. Vuelves a tirar tu veneno contra la Liga MX y a favor de la Major League Soccer. Yo no sé si tú juegas para algún equipo o tienes algún tipo de... No, no, no. No es veneno. No es veneno. Seguramente Marisa me va a dar la razón. Son modelos totalmente diferentes, estoy de acuerdo. No tiene la mejor imagen la Liga. Y parte de todo esto de haber desaparecido el ascenso y crear una Liga de desarrollo es en miras, en buscar una asociación justo con la MLS, en buscar un torneo binacional que pueda traer dividendos y obviamente traiga plata y traiga dinero para las ligas. Evidentemente están relacionados con eso, pero aún así sigo pensando, a pesar de todas las deficiencias y carencias que tiene la Liga, sigo pensando que el nivel futbolístico de la Liga es muchísimo, muy superior por lo que da la MLS y lo digo... Hoy, hoy sí. Pero cuidado, porque ese otro país que nombre el presidente de Sevilla puede ser perfectamente Estados Unidos y que ese proyecto andaluz se traslade a territorio estadounidense. Bueno, señores, estaremos pendientes. No le alcanza para invertir en Estados Unidos, por eso va a Veracruz. Ah, bueno, quizás terminemos bailando un flamenquito en Veracruz o no, señores. Cualquier cosa, estamos pendientes.